Hola a todas, espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo una revisión y es de esta máscara de pestañas que tengo aquí, es de la marca Essence y como siempre les voy a poner el nombre por aquí abajito y también decirles que no he subido videos durante más de dos semanas porque tuve mi examen de grado, entonces estuve estudiando, después de eso estuve haciendo algunos trámites así que por eso no había podido ni editar ni grabar y además el día que grabé esta revisión perdí mi cámara, o sea no la perdí sino que se me quedó en otro lado y tuve que grabar la parte de la revisión con mi teléfono así que van a notar una diferencia de imagen y también quise dejar eso y no volver a grabarlo porque siento que mi reacción a cómo funciona la máscara y los efectos que da es bastante más espontánea, si lo vuelvo a grabar ya sé con lo que me voy a encontrar entonces preferí dejar la revisión como estaba y no volver a grabarla así que si ustedes quieren saber qué es lo que yo opino de esta máscara de pestañas las invito a que sigan viendo el video Ya chicas, estoy grabando esta parte con mi celular así que espero que no se vea tan mal y es porque mi cámara se me quedó en otro lado así que vamos a empezar así es el pincel es súper súper finito según yo igual me enfoca pero no importa y la verdad es que esto es súper ancho para el pincel de hecho siento que lo saco y no saca el exceso siempre parto de las puntitas para evitar que se caigan todas las pestañas de una vez y para darle como más una oportunidad porque eso facilita que las pestañas se mantengan arriba partir siempre por las puntitas no me las deja súper separadas esa es la primera impresión o sea como que las une en grupitos entonces siento que da la sensación de que no tengo tantas pestañas así es como las pueden ver ahí pero las veo que se están bajando sobre todo en la parte de ahí del centro ya veo que se están bajando vamos a ver qué más pasa voy a aplicar en este lado de acá ustedes saben que mis pestañas son tan chuzas que nunca va a pasar nada con este lado siempre se va a quedar igual ya, ahora voy a aplicar otra capa y veremos qué tal ah, debo decirles que anteriormente no apliqué desde la raíz solamente apliqué en las puntas y eso fue lo que ayudó a que las pestañas se mantuvieran un poco más arriba así que siempre hago eso y la primera vez que me apliqué esta la apliqué primero en las puntas y al tiro después la apliqué debajo y cuando hice eso las pestañas se me cayeron a los 30 segundos creo que da bastante longitud porque como pueden ver yo no tengo las pestañas tan largas pero vean se ven súper largas así que creo que da bastante longitud y las alarga, siento yo también les da un poquito de volumen y bueno, en el lado de acá como siempre no pasó nada absolutamente nada pero vean ya se están como cayendo la prueba del agua porque esta máscara dice ser waterproof así que vamos a probar esta vez lo voy a hacer con un pétalo no voy a ser tan salvaje de aplicarlo con la mano como siempre pero tiene bastante, bastante agua este pétalo vean se cae el agua creo que no pasó la prueba del agua ya claramente no pasó la prueba del agua, vean pero para las chicas que no les gustan las máscaras a prueba de agua yo creo que esto va a ser maravilloso porque no les va a costar nada retirar esta máscara de pestañas va a salir al tiro no es a prueba de agua es mentira esta máscara no la encontré tan terrible como me pasó con la Mega Lens de Wet n Wild no me siento tan decepcionada como con esa ya que esta en realidad las alarga bastante les da volumen suficiente a mi parecer también creo que no las baja tanto como otras máscaras de pestañas y puede ser también porque mis pestañas son demasiado demasiado chuzas pero quizá una persona con unas pestañas más dóciles si se le queden todas bien arriba y no se le bajen y bueno eso ha sido todo por la revisión y les voy a decir ahora lo que señala esta máscara y lo que promete sé que es multi efecto que da extra volumen que da largo incluso dice que da como curvatura si no me equivoco y que la separa y que es waterproof ya vimos que waterproof no es que la separa no sé es que la separa pero no la separa como lo más una a una posible yo sé que ninguna máscara de yo sé que ninguna máscara de pestañas nos va a separar todas las pestañas una a una eso en comparación a otras siento que no es tan buena la verdad en cuanto a darles largo siento que de verdad las alarga curvatura no da y eso ha sido todo por el video de hoy espero que de verdad les haya gustado mucho 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 este video y que también les sea bastante útil recuerden también que tengo redes sociales como facebook twitter e instagram para que se pasen por ahí si les interesa por supuesto y no olviden darle like al video si les gustó y suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho hoy no ando tan gritona porque estoy como un poco enferma así que no se asusten y eso ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video chao